Hola, buenas noches. Realmente ya está con nosotros el economista José Luis Espert. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, por ejemplo, si él cree que la frase de Carlos Reutemann, que el próximo gobierno va a heredar en materia económica, va a ser una bomba de tiempo, se puede dar o no. Pero antes, para mí es un gusto presentarles a alguien que ustedes ya conocen, Andrés Klippan, que se incorpora a este programa. Andrés, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. No, un gusto trabajar juntos. Muchas gracias. Así que debutamos. Bueno, buenas noches a todos. José Luis, ¿qué tal? Bueno, la mayor de las suertes a la pareja. Bueno, gracias. José Luis, la pregunta está hecha, ¿no? Sí. Esta anticipación de Carlos Reutemann señalando el próximo gobierno hereda una bomba de tiempo. ¿Coincidís con esto o no coincidís? En primer lugar, Reutemann ya ha manifestado su apoyo a Macri. Macri es un candidato a presidente de la oposición, así que me parece que la opinión de Reutemann habría que tomarla con cuidado. Yo lo que sí te diría, por andar asustando al cuete a la gente, que sí, como ha pasado cuatro veces en el último medio siglo, el gobierno que viene va a tener que hacer un ajuste. Esto ya pasó después... Es una mala palabra. No, pero va a ocurrir, digamos. Eso no es una recomendación mía. Eso es algo que va a ocurrir. El próximo gobierno lo único que puede hacer es manejarlo bien o mal, pero eso va a ocurrir. Como ocurrió después del plan de inflación cero de Gelbar, como ocurrió después del plan de Martínez de Hoz, como ocurrió después del plan austral y como ocurrió después de la convertibilidad o sobre el fin de la convertibilidad. O sea, si vos haces mal las cosas en cualquier orden de la vida, es difícil que evites pagar costos por hacerlas mal. Y Argentina hizo muy mal las cosas en la última década, como hizo muy mal algunas cosas durante la convertibilidad, hizo muy mal algunas cosas durante el plan austral y así con Martínez de Hoz y así con el plan de inflación cero de Gelbar. O sea, el ajuste va a ocurrir. Si es una bomba de tiempo, insisto, hoy me parece prematuro decirlo, sí heredó una situación muy complicada que va a requerir de mucho tecnicismo, mucho apoyo político, mucha claridad para lo que hay que hacer. ¿Están dadas esas condiciones? Bueno, hoy están todos en campaña, así que todos mienten porque saben lo que quiere escuchar la gente. Porque uno los escucha a cualquier candidato, pero nombramos a Massa, a Macri. Yo llevo a la primera magistratura, el CEPO no va a estar más, menos impuestos para los trabajadores, como si fuese tan fácil. No, no, es muy complicado lo que es heredad. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces, ya cuatro veces antes, con costos tan grandes que ha pagado la sociedad por los desajustes, que ya me duele andar metiéndole miedo al divino botón. Mire, si el reto me la apoya a Macri, le voy a decir que en lugar de actuar como comentarista, que actúe ya diciéndole lo que hay que hacer, digamos, o que él sugiere que hay que hacer. Basta de chamullos. Yo lo escucho a Massa diciendo que toda persona bien nacida no debería de ninguna manera pensar en otra vez la SAFEJP. Pero ¿qué problema trajeron la SAFEJP al fin de la convertibilidad? ¿Para qué hacer campaña con estupidez, digamos? Porque uno lo escucha a economistas, también a colegas suyos, diciendo que la expectativa del país para el 2016, hablando de inversiones, es mejor que la de ahora porque va a haber un nuevo gobierno. Políticamente hablando, yo creo que sin duda se va a respirar otro aire. Me parece que es difícil encontrar algo más salvaje que el kirchnerismo entre los candidatos que pintan Macri, Sciolio, Massa. Pero una cosa es el aire político y otra cosa es lo que hay que hacer en materia económica. Lo que hay que hacer en materia económica para ganar algunos años de crecimiento. No es poca cosa, digamos. Vos tenés un fisco completamente desequilibrado con el cuarto pero déficit fiscal en 50 años, pero con una presión impositiva salvaje que está fundiendo a cualquier trabajador autónomo en relación de dependencia o empresas. O sea, no tenés margen para hacer un ajuste fiscal subiendo impuestos. Al mismo tiempo tenés que desarmar el CEPO, pero no podés desarmar el CEPO sin devaluar, para que el central no pierda reservas innecesariamente. Entonces, es complicado lo que tenés que hacer. La Presidenta señaló que la Argentina se había desendeudado definitivamente. No, eso es mentira. O sea, no solo no se desendeudó nada Argentina en la última década, sino que aumentó su deuda pública en 70 mil millones de dólares como mínimo. La deuda pública sobre el fin de la convertibilidad estaba en 140 mil millones de dólares y hoy está, en el mejor de los casos, en 220 mil millones de dólares entre 70 y 80 millones de dólares. Ahora, ¿por qué señala ella? ¿Se está refiriendo a la deuda externa y vos hablás de la deuda pública? No, tampoco bajó la deuda externa. La deuda externa está en niveles muy similares a los que había sobre el fin de la convertibilidad, por más quitas que se hayan hecho. No, 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 no es cierto. Pero además, contablemente es imposible que vos bajes la deuda si tenés déficit fiscal. ¿Cómo financiar el déficit fiscal? Bueno, con pérdida de reservas, eso es aumento de la deuda pública neta, neta de los activos que tiene el gobierno. Así que es mentira, digamos, como tanta mentira que dice el gobierno. Ahora, ¿puedes repetir la cifra de la deuda? Porque es muy importante. La deuda pública. La deuda pública. El total de la deuda pública. El total de la deuda pública incluye la deuda pública que el Tesoro tiene con otros organismos oficiales, incluye la deuda pública que el Tesoro tiene con acreedores extranjeros, incluye la deuda pública que el Tesoro tiene con acreedores privados argentinos. La deuda pública hoy está en 220.000 millones de dólares. ¿Y cuando ella asumió en el 2007 en su primer mandato? Su primer mandato la deuda pública andaba, ya habíamos tenido la quita, así que andaba en alrededor de 180.000 millones de dólares aproximadamente. Bueno, la deuda pública en dólares crece de manera tendencial, lo cual es lógico si no para de tener déficit. A ver, el aumento de la deuda pública que yo les acabo de comentar está entre 70.000 y 80.000 millones de dólares en los últimos 12 años. El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 años es de 74.000 millones de dólares. Así que ven, aumenta, digamos, tenemos déficit fiscal y eso se refleja casi uno a uno en el aumento de la deuda pública. Incluso hasta me parece grave decir que se ha bajado la deuda pública, porque la deuda pública no solo no bajó, sino que subió. Pero con aquellos que subió la deuda pública somos nosotros. O sea, ya no hay buitres que le prestan al gobierno. Somos nosotros que le prestamos al gobierno cuando demandamos pesos. O son las empresas indirectamente que le prestan al gobierno cuando los bancos van y le dicen, mira, no te presto a vos, le presto al gobierno que me paga una cierta tasa de interés que a mí me gusta y sin riesgo. O sea, cuidado que esta vez los acreedores somos nosotros. Si no decimos que es mentira que nos hayamos desendeudado, cuidado que corremos el riesgo de que nos estafen, o sea, con una inflación cada vez más alta. O sea, hay que defender el crédito público. Y hoy la manera de defenderlo es decir que es mentira que nos hemos desendeudado. Nos deben a nosotros ahora, en lugar de verle a Singer. Ahora, ¿qué es lo que pasa, José Luis, que cada 10 años tenemos en Puertas una crisis? Que da la sensación que la década empieza bien y después caemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque es una constante. Vos has señalado etapas históricas muy precisas. Sí, sí, en los últimos 50 años el promedio da un gran ajuste cada 10. Obviamente no es cronológicamente exactamente así. En promedio da un ajuste cada 10. Yo te diría, el motivo es que esta es una sociedad muy enferma de populismo. Muy enferma de populismo. De tener un líder al cual adoramos, puede ser Perón, Alfonsín, Néstor, Che Guevara, Maradona, etc. Y a ese líder le pedimos todo, digamos. Entonces se transforma en una sociedad con poco incentivo al esfuerzo, con poco incentivo a la meritocracia. El rechazo, eso te lleva al rechazo al comercio. Y creo que también tenemos otro problema que creo que excede la enfermedad populista de la sociedad que es, vos tenés una clase política básicamente impresentable. Vos no podés tener prófugos gobernando, gente que estuvo vinculada con robos en el pasado, asesinatos en el pasado, vos no podés tener esta gente. Vos no podés admitir el robo como la condición necesaria para pertenecer a la clase política. Vos tenés que tener algo de meritocracia. Está poniendo todo en la misma bolsa, clase política. Sí. Bueno, es difícil hacer excepciones, porque hay muchas de las clases políticas en lo que yo digo. ¿Y el sector empresarial? Pero aparte, no tenemos medio siglo de vivir en crisis permanente sin una clase política impresentable. Habrá excepciones, seguro que hay excepciones, pero hablemos del grueso. El grueso es que Argentina se está desangrando en el último medio siglo en particular, con una gran crisis o un gran ajuste cada 10 años, y eso lo paga la gente. Y eso no ocurre porque la excepción sea mayor que la regla. Al revés, la regla es lo que predomina. O sea, acá, en esta sociedad se ha roto la relación que hay entre el que paga impuestos y lo que debe hacer el político con los impuestos que vos pagás. El único argumento para pagar impuestos, el único, no es que el Estado arme ejércitos de militantes para defender como sea el presidente de turno. Y esto no ocurrió solamente ahora, ocurrió con Alfonsín, con la coordinadora también. Ocurrió antes en Argentina, muchas veces. Y los impuestos lo único que deben hacer es devolverle a la gente bajo la forma de bienes públicos. Calles que no sean una mugre como Buenos Aires hoy, las rutas que vos rompes el auto como salís a manejar, que te maten por la calle como te maten. Ese es el único argumento para pagar impuestos. Pero acá ese contrato se ha roto y el político cree que el impuesto ya es dinero que él se ganó con el sudor de la frente, como los que estamos acá. Y se desconecta, digamos, que eso en realidad es plata que debe devolverlo excesivamente al contribuyente, incluso educación, salud. Yo creo que también ese es parte del problema. Pero al principal creo que esta es una necesidad que se enfermó de populismo y se alejó de los ideales que hicieron a este país una potencia sobre el fin del siglo XIX. ¿Y cómo ubicas a los empresarios en esta...? Como parte del problema, el grueso también, claro. Como parte de los empresarios. O sea, no existen. O sea, a ver, Argentina es un país que tiene todo para venderla al mundo. Todo. Todo. Agroalimentos, carne, pescado, minería, energía. Y sin embargo hace más de un siglo que se ha abrazado el proteccionismo industrial. Que cada vez demanda más proteccionismo. Cuidado, no es que se quedan ahí, no quieren más. Sin duda que es parte del problema. O sea, hay una colusión entre la clase política que viola impuestos a la sociedad. Para lo cual, luego de eso, el empresario que te pide protección para poder subsistir. Si no se funde. Bueno, no sé si Clara también iba por ese lado. Pero recién cuando hablaba de políticos corruptos. Si hay políticos corruptos, hay empresarios corruptos también. Sí, pero yo ahí te diría. Como el político vive de la plata de terceros, a él hay que hacerle el foco en la corrupción. En el empresario también hay corrupción. Pero ese no es el principal problema de la clase empresaria argentina. El principal problema de la clase empresaria argentina, además de que los hay, los corruptos, estamos viendo los casos, no ya en los diarios, el empresariado en promedio, porque hay excepciones honorables, por supuesto, es un empresario que vive del clientelismo, de la política que le da proteccionismos absurdos contra el resto del mundo, o que vive de la plata del Estado proveyendo los bienes públicos. Sí, yo lo decía también, porque muchos para ganar, empresarios para ganar obras públicas tienen que dejar el bien. Sí, pero ese, con todo lo grave que es eso, eso no es el principal problema que hay en la clase empresaria. El principal problema de la clase empresaria es una clase pre-vendaria, que vive de los favores del Estado. Que a veces son plata de obra pública, sí. Que a veces es corrupción, sí. Pero fundamentalmente es una clase pre-vendaria nuestra. La política sí es corrupta, claramente. Pero la clase empresaria, más que corrupta, es pre-vendaria. Como promedio, ¿no? Tengo una pregunta. Ha despertado muchas críticas en el sector empresario, justamente el tratado con China. Ah, sí. ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece una verdadera payasada que un gobierno que ha destruido el Mercosur, un acuerdo de libre comercio que teníamos con nuestros hermanos, que se negó un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que no significaba ningún riesgo para Argentina porque Estados Unidos es un país caro. Estados Unidos no puede invadirnos nunca porque es carísimo. Es al revés. Vayamos a hacer negocios con los famosos salarios esclavos, como decía gran parte de la perversía china. Es una cosa ridícula. Porque además es solo para ganar algunos dólares para evitar tener una tensión cambiar innecesaria antes del fin de año. A mí me parece patético que un gobierno que vivía hablando de patria sí, colonia no, le entreguemos 200 hectáreas cerca de Vaca Muerta para que los chinos manden ondas satelitales o cuetes, no sé qué es lo que van a mandar de ese lugar de Vaca Muerta que es un comodato por 50 años. O sea, hemos dado un pedazo de territorio nuestro por medio de los cielos a los chinos. El mismo gobierno que dice que pagar la deuda externa es ser colonia, podría ser menos ridículo, ¿no? La última vez que estuviste acá hablábamos de los holdouts y el tema de la igreja. Bueno, después la dinámica de los temas cambió. ¿Cómo está ese tema hoy? ¿Lo olvidamos? ¿Está ahí congelado? Mirá, el estar en default con la deuda pública por un desacato de una justicia que Cristina Kirchner fue a Vaca, porque esto es importante remarcarlo, ¿no? Argentina de la mano de Cristina fue a buscar a la justicia americana, nos deja fuera del planeta Tierra, fuera del mundo civilizado, digamos. Por eso, en parte, no solo hay una decisión estratégica de Cristina y de Néstor de hace más de una década en ir acercándose a marginales del mundo como Venezuela, Irán, o países fascistas como China y Rusia, sino que además, como te has ido alejando cada vez del mundo, cada vez se vuelven más necesarios los marginales, digamos, ¿no? Entonces, eso está ahí. Es un tema que alguien va a tener que abordar si quiere volver al mundo civilizado, obviamente. ¿Qué le aconsejarías para cerrar a los próximos candidatos si te pidieron un consejo? No sé si te van a llamar después de lo que dijiste, pero... No, 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 obviamente que no. Y ni me interesa tampoco que me llame nadie. No, no, la política no me interesa. ¿Qué le aconsejarían? Yo le diría al que gane que el 11 de diciembre anuncie el ajuste que tiene que hacer para no pagar ningún costo político de que ya no pueda decir, lo heredé a esto. Porque cada minuto que pase después que asuma es un minuto que le juegue en contra como político para hacer el ajuste. ¿Y entonces qué nos espera de aquí a diciembre? Depende de lo que el gobierno haga. Si el gobierno sigue por la senda que va... Sí, no hay nada que haga prever que la va a modificar. Bueno, no, yo creo que... Pero acá hay un tema clave. Mirá, la deuda pública está explotando desde el año pasado. La deuda del Banco Central a fin de 2013 era 95 mil millones de pesos. Hoy están cerca de 300 mil millones de pesos. Si el Banco Central sigue colocando deuda el gobierno, yo diría, tiene alchas chance de llegar a las elecciones sin una tensión cambiaria innecesaria pero con una fuerte recesión. Acá lamentablemente Cristina al haberse metido en el cepo que le quedó un escenario binario. Ella no puede lograr dos cosas. No puede lograr tranquilidad cambiaria y una economía que crezca. Ella, si quiere tranquilidad cambiaria es el escenario de hoy con la economía en recesión. En cuanto tengas de su cambio Cristina lo decida y aflojen las clavijas si lo hacen vamos a tener otra vez tensiones en el mercado de cambio. Entonces, si el gobierno sigue endeudándose por más que esto es un problema serio para el gobierno de mañana, obviamente el escenario más probable de acá a las elecciones es este. Ahora, en cuanto aflojen podremos tener tensiones. Y finalmente te diría ¿qué puede pasar en Argentina? Puede pasar de todo. José Luis Esper, gracias. Por nada, gracias. Andrés, bueno, ahora vamos al tema de la justicia pero no el tema Nisman el de Malorensetti y Cristina que va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener hoy en el programa pero sí la justicia en relación con los ciudadanos. Sí, y justamente te estás refiriendo por ejemplo a un juicio político que se está llevando adelante tiene que ver con el juez Axel López y que tiene que ver con la inseguridad también. esto de, bueno, vamos a ver qué es lo que se dictamina pero jueces que dejan en forma liviana en libertad de asesinos. Matías Bañato una de las víctimas con su testimonio realmente no se lo pierda. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario adquisición de maquinaria agrícola capital de trabajo para el sector tambero compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro estamos de su lado. ¿Sabías que la legislatura fue declarada monumento histórico nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Acero es desarrollo Acero es terreno y en la ciudad 6 golf cartausos Acero Acero